Bienvenidas a un nuevo video en tu canal Diboneos, en esta ocasión les traigo una reseña de esta colección nueva de Fantasineos que es la llamada Hindu. Pues bueno, sin más triángulos vamos a comenzar. Esta colección es nueva como ya muchas chicas o algunas chicas de aquí del canal la han estado subiendo aquí a Youtube en sus canales. Pues yo también la quise traer aquí para que ustedes la vean, como les dije es la colección Hindu con los típicos colores de ese país o así. Lo más interesante de esta colección es que trae números, viene numerada en vez de que traiga cada una su nombre, viene anumerada, perdón. Y pues aquí les muestro este pincel con Lipsky número 16 que es con el que vamos a estar empezando a poner las pruebas o para hacer la reseña para mostrarles los colores de esta colección. La cual me pareció la verdad muy bonita, muy hermosa, están dos colores muy padres, muy manejables. Yo se los recomiendo bastante, este color que estamos viendo aquí a continuación es como un dorado viejo, o sea no es tan amarillo, pero tampoco es así tan opaco, es como un doradito así viejo muy bonito. Y la verdad tiene una muy buena consistencia como pueden ver ustedes aquí, como pongo yo la perlita y después la difumino hacia punta. Se manejan la verdad bastante bien estos colores, son seis diferentes, como ya les dije al comienzo del video, son seis colores muy diferentes, o sea muy diferentes en lo que yo era la palabra, en lo que yo era la palabra. Y la verdad a mí que me gustó bastante esta colección, me gustaron los colores sólidos como los que traen la decoración. Como pueden ver este color trae brillitos, trae bastantitos brillitos, pero la verdad se me gustó muy bonito. Este es el dorado que les digo, que es como un doradito viejo. Y pues la verdad si se me hace muy buena la colección, muy bonitos tonos, muy accesible el precio que está a la venta. Recuerden que yo en la descripción les dejo el link de la página en la cual yo compro los materiales que yo utilizo aquí en mis videos, que la verdad son precios inexplicables. Y recuerden que hacen envíos a todo México, es puro nacional, no es internacional. Pero pues aquí se las dejo en la descripción del video, junto con otros videos míos, porque les voy a empezar de algunos diseños que he estado haciendo en los últimos días, pasados. Por si no los han visto o eres nueva en el canal y andes por aquí por primera vez, pues te los voy a dejar aquí en la descripción del video. Para que pases a dejarles un ojo y si te gusta, pues suscríbete, comenta, deja un like, comparte los videos que es muy importante y muy bueno para nosotros, porque si vamos creciendo más y más gente va viendo el trabajo y más gente va aprendiendo. Que eso es por lo que son los canales de aquí de YouTube, al menos el mío, es para enseñarles a las personas lo que yo he aprendido. Bueno, este otro color que ya les estoy mostrando aquí, es el otro, trae como escarcha dorada y plateada, es el número 2 y la verdad es que me dice muy padre, este color que acaba de pasar aquí, es muy padre como para ponerlo sobre una base sólida y no más bañar el color con esta colección. Este color es un rosita, casi, o sea, tiene la misma consistencia del dorado que les mostré al principio, que es el dorado viejo, el número 1. Y este rosita es la misma consistencia de este apico, como lo pueden ver tiene unos ligeros de estrellitos que no son muchos brillos, pero la verdad todos los colores que yo les voy a mostrar aquí a continuación, que son los 6 colores de la colección. La verdad es que se manejan súper bien, se manejan bien bonito, o sea, no se batalla para aplicarlos. No sé, a mí me gustó bastante la colección, espero que ustedes también les guste esta reseña. Y, pues, aquí vamos a continuar poniendo más, ¿cómo se le dice, su app, o algo así, la reseñita de cada tono de esta colección. Y, pues, espero que ustedes me digan cuáles fueron sus colores preferidos de estos que les estoy mostrando aquí en los comentarios de si el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. A ver, ¿cuál de ustedes es el que les hizo el mejor, el preferido o cuál es el que les gusta más? Este es el número 4, como pueden ver aquí, por eso les dejo lo que es la tapita a un ladito del aquilito para que vean y para que vayan sabiendo qué número es cada pruebita que estoy haciendo. Este aquilito está hecho a base de puro, colita de sirena, escarza y colita de sirena rosa, dorada. Están muy padres los colores, la verdad, y estos colores podemos hacer bastante combinaciones con nuestros atlitos de color sólido, como les dije anteriormente. Están muy, muy padres. Y, pues, espero que les guste esta reseña, espero que me dejen sus likes, sus comentarios, sus diferencias, sus... que se suscriban al canal, si les guste el contenido, como quisieran. Pero que, ojalá, les guste esta reseña. Yo solamente se los quiero traer, pues, para que la vean y todo, para ver si se animan a comprársela. Y, pues, este es el color número 5, y este es uno de mis favoritos, este, este morado, que trae poquitos de estrellos. La verdad, este me encantó, este tiene una buena cobertura, una buena pigmentación. Esta, no, no, ojalá, este color sí me encantó, me gustó bastante. Me gustó mucho, 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 este color. Fue de mis favoritos, espero que también ustedes lo aprecien muy bien. Y me digan que les parecen. Fue de mis favoritos, fue como les dije, este es el número 5 y el número 6. Fueron los dos que me gustaron más de esta colección. Lo que, pues, sí, me gustaron mucho, mucho más. Que, como pueden, como muchos saben, mi color favorito es el rosita y también el moradito, el negro y así. Pero, es que me encantó, este color está muy, muy bonito. La verdad es que les recomiendo esta colección, está muy buena. Sí se la recomiendo. Sí vale la pena tenerla, obtenerla. Y, pues, aquí ya me lo les voy a mostrar, el otro color que ya es el número 6. Es el último de la colección. Y, pues, espero que también les guste. Este moradito también me gustó. Como pueden ver, trae colita de sirena en dorado, morado y en algunos otros colores. Pero, la verdad, este color, no sé, también me gustó bastante. Bastante, así como para un diseño de noche. Está muy, muy bonito, muy bonito, la verdad. Les voy a traer unos diseños con esta colección. Verán para que ustedes lo vean. A ver, qué tal les parece. O, pues, sí, a ver qué tal les parece. También les quiero mandar muchos saludos a todos mis suscriptores. A todos los que nos están suscribiendo al canal. A todos los que nos siguen desde ya hace mucho. Desde mis comentarios aquí en YouTube. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos ustedes. Y gracias por el apoyo que me están dando. Por el cariño y por tan bellos comentarios que me dejan en cada video. Este, pues, aquí ya este es el último color. Como les dije. Y, pues, ya más adelantito les vamos a estar poniendo lo que es el gel. Y se los voy a estar mostrando todos completos. Para que los vean como es que brillan, como es que quedan ya con gel, finalizador y ya curados en lámpara. Y, pues, voy a estar utilizando este de fantasineos también, que no lo mostré en la pantalla. Pero es uno de fantasineos. Está muy bonito. Y, pues, aquí lo vamos a empezar a colocar para que ustedes vean como esto queda con el brillo, la, no sé, el acrílico. La, la pruebita. Como se ve muy bonito, muy chulo. Y, pues, espero que también a ustedes les guste. Que me lo dejen saber sobre todo aquí en los comentarios si les gustó o no les gustó. Si quieren que les haga reseñas de los productos que yo voy comprando. Y, como ya les dije, pues, en la descripción del video está la páginita de la tienda donde yo compro. Por si les interesa. Ya les dije que también es puro internacional. Puro nacional, disculpen, no es internacional. Y, pues, ustedes ya sabrán. Ahí echenle una miradita a la página para que vean la variedad de cosas que tienen. Y a muy buen precio, la verdad. Y, pues, ya casi se va a terminar el video. Ya les voy a mostrar todas las pruebitas. Y aquí están todas las pruebas. La verdad a mí se me hicieron wow de maravilla. Muy bonita la colección. Esta fue mi reseña de esta colección. Espero les haya gustado. Soy tu amigo Divo Neos. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Chayito! ¡Chayito!